La Liga de Atletismo de Nariño realizará este fin de semana un importante evento de carácter nacional en el sector de las Paldas del Volcán Galeras, un evento extremo donde el deporte rey tendrá a los mejores exponentes de nuestro país. Decirles que la Federación Colombiana de Atletismo ha designado a la Liga de Atletismo de Nariño y al departamento, en especial a la ciudad de Pasto, la primera válida. La primera válida es lo que tiene que ver con el Campeonato Nacional de Trae y Montaña, la cual se realiza el 7 y 8 de agosto. Va a ser en dos modalidades, lo que tiene que ver el ascenso vertical a galeras, seis kilómetros, las categorías másteres, las categorías mayores y las sub-20, las recreativos. Este es un evento también recreativo, competitivo. El certamen que ha concentrado la expectativa de los mejores clubes a nivel del deporte rey de nuestro país tendrá en todas las categorías a los mejores exponentes de esta especialidad. Hasta el momento ya se han inscrito Tolima, Cundinamarca, el Valle, Cauca, Putumayo y estamos esperando Bogotá también con el amigo Forero que nos acompañe para que se haga un evento más grande porque este evento es clasificatorio al suramericano de Chile que es el 4 y 5 en la categoría sub-20 y las mayores y también al Mundial de Tailandia que se nace en el mes de noviembre. El certamen que ha concentrado la expectativa de los mejores clubes a nivel del deporte rey de nuestro país tendrá en todas las categorías a los mejores exponentes de esta especialidad. Este es un evento, como le decía, correr en montaña. Es la modalidad que se está en este momento reactivando en todo el país a cuestión de la pandemia, que la gente quiere salir a caminar, a trotar, a hacer actividad física, a aprovechar el tiempo libre. Entonces, es una modalidad que viene incursionando en nuestro departamento desde el 2017, Pasto Runin que lo trajo a este evento con el amigo Edwin Martínez y de ahí en adelante varios municipios hemos acogido y la gente también le gusta la aventura, le gusta correr obstáculos, lo que tiene que ver el trail. Y este evento, como le decía, es en dos modalidades, el vertical que es ascenso 6 kilómetros al Volcán Galeras y el día 8, que es la clásica, que es la subida y bajada, también sube hasta la Inderena, la antigua caseta del Volcán Galeras y regresa a la Alcaldía de Anganoito. La Liga de Atletismo de Nariño, con el apoyo de la gobernación de otras entidades, aspira a tener una verdadera fiesta deportiva este sábado y domingo en todas las modalidades. El evento se desarrollará entre sábado y domingo y la invitación para que los seguidores del deporte del atletismo se congreguen masivamente a este evento impulsado directamente por la rectora departamental de esta disciplina.